Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JSA Ecosistema. Ahora vamos a hacer un video nuevo a pedido de Ismael, un suscriptor que nos dijo, está todo bien pero no midieron la frecuencia, entonces que vamos a hacer ahora, un video cortito donde midamos la frecuencia y también le vamos a agregar la forma de onda, para que vean que es de onda sinusoidal. Ahora lo probamos, vamos a hacer andar esta licuadora que no la hicimos andar la otra vez, entonces vamos a medir con este aparato que marca la frecuencia y con este osciloscopio podríamos medir frecuencia y forma de onda, pero vamos a hacer una cosa, vamos a medir la forma de onda con el osciloscopio y la frecuencia con el frecuencímetro, lo voy a poner en marcha, en este momento lo pongo en marcha, ya aparece la corriente acá, voy a poner la licuadora, ahí están andando la licuadora, ahí la pared, ahí se nota como cae el foco cuando, bueno ahí están andando la licuadora, no tiene nada adentro porque si no veríamos como, no sé si siente en el suido la licuadora, están andando, la voy a dejar andando, voy a prender el frecuencímetro, ahí está, 53 GHz, 50 GHz, y ahora vamos a ver la forma de onda, ahí está, ahí está la forma de onda, la onda sinusoidal, en el osciloscopio está moviendo la onda sinusoidal, bueno ahora, como le da un poco de lugo al frecuencímetro, me voy a poner adelante acá, para que puedan ver el frecuencímetro, ahí dice 58 GHz, 54, esa es la frecuencia que están andando en este momento, 52, el rango tiene que estar entre 50 y 60, pero bueno, 54 GHz está produciendo, se está viendo en el frecuencímetro, el osciloscopio ya se dejó de ver, porque yo le saqué el cable, que no se lo dejo puesto, porque es muy fuerte la señal, es muy fuerte la señal, si se lo dejo puesto, vamos a volver a ver la onda del osciloscopio, ahí está, ahí estamos viendo el osciloscopio, y el frecuencímetro, 51 GHz, y con onda sinusoidal pura, ve que es suave la curva, en algún momento le vamos a mostrar una onda cuadrada, yo tengo un video donde habla de PWM, de un generador PWM, si lo ven, es de onda cuadrada ese generador, y también está expuesto al, acá se lo voy a dejar, ese es de PWM, y ahí van a ver la onda cuadrada, bueno, voy a parar la licuadora, sacar esto, paro la licuadora, seguimos sacando 220 en el foco, paro todo el sistema, bueno amigos, en este momento, vimos lo que quería ver Ismael, que es la frecuencia, y la forma de onda, para completar ya definitivamente, el tipo de generador, que hicimos de onda sinusoidal, si le gustó denle like, y sigamos con estos trabajos, que son muy interesantes, en el cual aprendemos todos, chau y hasta la próxima.